Dice, en el gráfico el triángulo ABC es isósceles de base AC, AP y CQ son bisectrices interiores y con esta información te piden, calcule X y nos dan el gráfico, aquí el ángulo ABC tenemos el segmento PA o AP, CQ o QC, y por ahí aparece el ángulo X y también tenemos ahí de coladito el ángulo 150 grados Profesor, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con el tema de líneas notables del triángulo o líneas notables asociadas al triángulo Ahora sí, sin más que decir, ¡empezamos! A ver, primero lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la forma en cómo hallamos X ¿Por qué? Porque de ahí más o menos te vas a dar cuenta los caminos que tienes que tomar y sobre todo cómo te van a ayudar los datos para hallar X A ver, mira, X, primero, la primera impresión que tú puedes ver se encuentra así, ¿no? X se encuentra más o menos en un triángulo o algo así ¿No? Acá está X Si tú hallas cuánto vale este ángulo de acá Este ángulo de acá, sumas los tres ángulos, lo iguales a 180 y posiblemente ahí te salen los X Esa es una forma, ¿no? La que se ve así a simple vista Muy bien, otra forma, profesor, de poder hallar el ángulo X ¿Cuál sería? Otra forma de hallar el ángulo X sería la siguiente Pero no sé si se dan cuenta esto de acá No sé si se dan cuenta que el ángulo X se encuentra exterior, ¿no? A dos ángulos Mira, el ángulo X es un ángulo exterior Si tú hallas este de acá, si hallas este de acá La suma de estos dos ángulos sería igual a X, ¿no? Por ángulo exterior Ya, esa sería una forma, ¿no? Podría ser otra forma Ahora, profesor, ¿y cómo saber cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cómo saberlo? Eso depende de los datos que te dan ¿Ya? Pero al menos tú ya tienes la idea de cómo podría ser Listo A ver, vamos entonces a utilizar los datos Y con eso tú te vas a dar cuenta Clarito, clarito, clarito por dónde va la cosa En el gráfico, el triángulo ABC ABC, ¿no? El triángulo grandote, el triángulo ABC Es isósceles, palabra clave Es isósceles Pregunta ¿Qué quiere decir un triángulo isósceles? ¿A qué se refiere? Muy bien Toma tu like Quiere decir que tiene dos lados que son iguales ¿Y te acuerdas? Si tiene dos lados que son iguales También va a haber dos ángulos que son iguales, ¿no? A lados iguales Ángulos iguales Pero, profesor, ¿a qué tiene tres lados? ¿Cómo sé cuáles son los dos ángulos? ¿Los dos lados iguales? Mira el dato De base a C ¿Qué quiere decir base a C? Quiere decir que el lado a C es el lado diferente ¿Cuál es el lado a C? Este de acá abajo, ¿no? El lado a C ¿Eso qué quiere decir? BA, perdón BA, si vale L El lado B, C Todo esto de acá, el lado B, C También vale L Eso quiere decir ¿Ya? Entonces, estos son los dos lados iguales De este triángulo isósceles Este ángulo de acá Y este ángulo de acá Van a ser igual ¿Ya? Muy bien ¿Qué más? AP y CQ AP Esta línea de acá AP Y CQ Esta línea de acá CQ Te dice que son bisectrices interiores ¿Qué es una bisectriz interior? ¿Por ahí alguien lo recuerda? ¿Qué es una bisectriz interior? ¡Claro! No, muy bien Toma tu like Esto, mira Esto es una bisectriz interior ¿Ya? Imagínate que esta línea que voy a tratar acá Es bisectriz interior Entonces, ¿qué se cumple? Estos dos ángulos de acá arriba ¿Cómo son? Son iguales ¿Ya? Alfa por acá Alfa por acá Ahora, profesor Ya, bisectriz forma dos ángulos iguales Y interior ¿A qué se refiere? Está dentro del triángulo ¿De acuerdo? Porque también hay otra bisectriz exterior Que sí, es afuera Ya, pero en este caso Te dicen bisectrices interiores Entonces PA o AP Son bisectrices interiores Este ángulo de acá Y este ángulo de acá Van a ser iguales ¿No? Yo le pongo alfa Le pongo alfa Ahí va CQ CQ Bisectriz interior Este ángulo de acá Y este ángulo de acá Van a ser iguales Le pongo beta Y le pongo beta también Muy bien ¿Qué más? ¿Tenemos más datos? No, ya no tenemos más datos Se acabaron los datos Ahora sí Calcule X Simplemente tienes que darte cuenta Tienes que ser observador Tienes que ser observadora Y ya te salió A ver Mira por acá Mira por acá Mira, 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 mira X es igual a beta más alfa ¿Te acuerdas que te dije al inicio? Este ángulo más este ángulo va a ser igual a X X es igual a beta más alfa ¿Qué tenemos que hacer ahora, profesor? Fácil Ahí a cuánto vale beta más alfa Y ahí te salió el ejercicio ¿Cómo hacemos, profesor? ¿A cuánto vale beta más alfa? Mira, 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 mira Acá hay un bastante, bastante, bastante importante detalle Un detalle muy importante El triángulo ABC Era un triángulo ¿Qué te dije? Isósceles, ¿verdad? Este ángulo de acá Y este ángulo de acá ¿Cómo iban a ser? Iguales Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? ¿De acá qué podemos concluir? Que 2 beta Es igual a 2 alfa ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que beta Es igual a Alfa ¿En serio, profe? Sí Por lo que hizo, hacerlo Beta es igual a alfa Entonces Aquí En vez de poner X es igual En vez de poner Alfa Yo puedo poner otro beta Más Beta ¿No? O en vez de poner beta Yo también pude haber puesto otro alfa Porque son iguales Entonces X, profesor, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 2 beta Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que hallar ¿Cuánto vale el valor de beta? Lo multiplico por 2 Y se acabó ¿Te das cuenta? Muy bien Ahora, ¿cómo hallamos el valor de beta? A ver Tú que eres observador Tú que eres observadora Dime ¿Cómo hallamos el valor de beta? A ver Ahí está, ¿no? Profesor ¿El 150 para qué está ahí? Para hallar el valor de beta Sí, mira Media vuelta Media vuelta 2 beta Y 150 ¿A cuánto es igual? Correcto Toma tu like 2 beta Más 150 Es igual a 180 No, por media vuelta Vamos a ver por acá 2 beta Más 150 Es igual a 180 Ahora ¿Cuánto vale el valor de beta? No No hay ese el valor de beta Deja el 2 beta Nada más ¿Por qué, profesor? Porque X es igual a 2 beta Mira, mira, mira Mira lo que va a pasar 2 beta Lo dejo nada más 2 beta Es igual a 150 Va a pasar a restar al 180 180 menos 150 30 No, muy bien 30 Entonces, profesor 2 beta Es igual a 30 ¿Cuánto vale beta? ¿Sigo operando? No, ya no opere ya Porque X es igual a 2 beta Y tú ya tienes el valor de 2 beta Simplemente reemplaza Y se acabó el problema X, entonces, profesor Va a ser igual a 2 beta 2 beta ¿Cuánto es igual? A 30 2 Entonces, X También va a ser igual a 30 ¿Ya? Y de esa manera Chicas y chicos Damas y caballeros Se resuelve Este ejercicio De líneas Notables Ahora sí Sácale Sácale Pantayazo Wow Bueno ¿Qué? Uy Mira ¡Suscríbete al canal!